Que más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad Me gustas tanto y eso es toda la verdad Estoy emocionado, no sé si te ha pasado Que si pudiera te diera de lunes a domingo sin parar Esto que siento no se puede comparar Y si ves que me asombro, si te burlas no me enojo Solo sé que de ti me enamoré Yo solo sé Esta es una de las rolas que es imposible no cantarla De nuestras favoritas Y nosotros La verdad es que está muy buena Agarró buen cover mi compa Mi compa como que tiene oído musical porque agarró buen cover La verdad es que me gustó mucho Nomás si la interpretación, nomás poquito al momento del vibrato Le faltó poquito el detalle ese nomás a mi compa Pero la verdad es de barrio mi compa Se ve que trae ganas Y la rola es muy buena Yo siento que sí falló algunas cosas de afinación Y aparte la producción más Sí, aparte como que necesitaba darle como más sentimiento Y que emocionara más Ay, no manches Es una super canción ¿Te gustó lo que viste? Disfruta de contenido similar en todas nuestras redes sociales Arroba VideoRolaBR Así de fácil Y no te pierdas Todo lo que video rola Tiene para ti